Esta noche A mis amigos que les voy a presentar Para ponerle esta fiesta en la cumbia En el día de tu santo Que hoy cumple la novia mía mamá Amaneciendo, amaneciendo Que se hunden los vecinos Y que reine la alegría otra vez Amaneciendo, amaneciendo Quiero amanecer cantando Hasta que amanezca el día cosa buena Amaneciendo, amaneciendo Y que amanezca nomás Amor Este es el sabor del sueño azul Así Cumbia Esta noche tengo ganas De bailar y de ponerle a mi negra serenata Y a mis amigos que les voy a presentar Para ponerle a esta fiesta una cumbia en paz En el día de tu santo Que hoy cumple la novia mía mamá Amaneciendo, amaneciendo Que se junten los vecinos Y que reine la alegría otra vez Amaneciendo, amaneciendo Quiero amanecer cantando Hasta que amanezca el día cosa buena Amaneciendo, amaneciendo 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 Amaneciendo